Saludos y sed bienvenidos a mi canal. Hoy voy a realizar para vosotros la guía de los mejores campeones para subir tu elo en la temporada 2017. En esta guía lo que voy a hacer es mostraros a los campeones que, por las condiciones y características que se dan en el bajo elo, considero que son mucho mejores para salir de esos elos. En referencia a el bajo elo me estoy refiriendo a las ligas de plata, bronce y oro. En referencia a las condiciones, podría decir infinitas. Encontrarte a gente inmadura, jugadores que no tienen habilidad, incapacidad para farmear, incapacidad para hacer roaming, incapacidad para decidir un rol, incapacidad para concentrarse y puede seguir la lista, como ya he mencionado, hasta el infinito y más allá. O sea, lo raro que tú vayas a encontrar en bajo elo, lo raro es que te encuentres a un grupo de jugadores que quiera ganar la partida. Eso será lo raro. Lo normal será encontrarte 10.000 tonterías que no sirven para nada más que para destruir a ese equipo formado al azar. O Riot en una partida, como te tocan tus cuatro compañeros y pocas cosas que realmente sean útiles. Por lo que en ese aspecto recomiendo mutear y a jugar. Decir también que si tú has elegido un campeón, has elegido un héroe de entre todos los que hay en League of Legends y tú vas a enfocarte en ese héroe, lo vas a dominar, vas a leerte guías, vas a practicarlo y quieres llegar a ser el as con ese héroe, el as, ese será el mejor héroe posible para que tú juegues en una partida de League of Legends y será tu mano derecha o tu main. Por lo tanto, ese será el héroe que tú utilizarás para subir tu elo, para salir del bajo elo y que también utilizarás cuando ya estés en elos más elevados. Mencionar también que los campeones que voy a decir en esta guía son campeones principalmente para poder valerte por ti mismo. En el bajo elo, por las circunstancias que he mencionado, tienes que saber valerte por ti mismo. Porque el que tiene que carrilear la partida y llevar a tu equipo a la victoria eres tú. Tú eres el que lo vas a hacer y por lo tanto hay campeones que para lo que vendría a ser valerte por ti mismo son mejores que otros. Dicho todo esto, arrancamos. Empezaremos con los asesinos que son campeones solitarios por regla general y que se basan en daño, 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 daño. Bueno, en el bajo elo la gente no se sabe defender, no se sabe defender, no sabe comprar builds, tampoco, no sabe farmear y por lo tanto es posible todavía hacer el one shot. ¿Qué es el one shot? El one shot es encontrar a alguien, hacer una cadena de habilidades y volarlo en pedazos. Eso vendría a ser el one shot. Y para ello asesinos son por regla general los campeones más capaces. Haciendo one shots en bajo elo puedes destruir lo que vendría a ser la mentalidad del equipo enemigo, puedes hacer que empiecen a flamear, puedes destrozarlos meramente por matar una y otra vez a algún jugador contrario o matar una y otra vez a dos jugadores contrarios. Para ello, en los asesinos voy a recomendar a dos campeones. La primera es Leblanc. ¿Por qué Leblanc? Bueno, Leblanc tiene dificultades extras que a medida que la vas dominando pues te das cuenta de que la campeona tiene muchísimos trucos. Pero lo que vendría a ser daño en early game y capacidad de volar a alguien en mil pedazos, eso lo conserva. Y en bajo elo es muy fácil. La gente, ya he mencionado, no sabe defenderse y por lo tanto Leblanc puede hacer lo que quiera. Una campeona que va a la midlane y simplemente con un combo de habilidades vuelas en pedazos al midlane enemigo. Puedes luego empezar a moverte entre líneas, roaming y así ir expandiendo la ventaja que has conseguido en millane a otras líneas. O incluso tener que balancear un poco una situación que se está yendo de las manos en otra línea. Por lo tanto Leblanc es, para bajos celos, en la temporada 2017 una campeona bestial. Además de que con el rework que le hicieron puedes limpiar las oleadas de minions fácilmente y por lo tanto no te vas a quedar sin farmear. Practica en ese aspecto y te das cuenta de que en oro, plata y lo que vendría a ser también bronce, Leblanc es una máquina. Siguiente campeón a mencionar, Rengar. Le cambiaron la jungla a la grieta del invocador. Y eso le hizo la vida mucho más fácil a Rengar. También le buffaron y hicieron que el campeón tuviera un sistema de recompensas más basado en el daño puro y duro. Rengar a día de hoy tiene una jungla fácil. Y si tú empiezas a gankear una y otra vez o a invadir jungla enemiga, para lo que Rengar ahora mismo es bastante bueno, puedes ocasionar auténticos problemas en los equipos enemigos. Además Rengar para hacer one shot es magnífico. Magnífico, activar ultimates, saltarle a alguien y volarlo en mil pedazos. La mayor dificultad que os podéis llegar a encontrar es utilizar adecuadamente la furia de Rengar o la ferocidad para obtener efectos potenciados. Pero si lo hacéis adecuadamente, os dais cuenta de que realmente lo que vendría a ser campeones frágiles o jugadores que no saben defenderse para Rengar son pastelitos. Los va matando uno a uno, ocasiones quebraderos de cabeza letales y Rengar también lo tiene muy fácil para hacer un split push de uno contra uno o incluso en uno contra dos en determinados casos y tirar torres rápidamente. Por lo tanto Rengar para Bajo Elo es un campeón muy efectivo y muy bueno. Además a medida que vayas subiendo en las ligas te darás cuenta de que Rengar sigue siendo un héroe bastante potente. Siguiente campeón a mencionar, luchadores. Yo luchadores no voy a recomendar muchos porque en esta temporada 2017 y en Bajo Elo se podría decir que los carriles de mid y bot tienen más importancia. Va a ser a priori más sencillo ganar la partida si te coordinas con tus compañeros o si realmente llevas a tus aliados en una situación ventajosa en esos carriles por movilidad que pueden llegar a tener asesinos en mid lane y capacidad de juego en equipo para tener la mold lane. Y por lo tanto la top lane a no ser que hagas un agujero a lo bestia, no se puede decir de otra manera, no debería ser tan importante de cara también a lo que vendría a ser el Bajo Elo. Además de que si vamos a las maestrías nos tenemos cuenta de que los tanques han sido muy beneficiados y realmente jugar tanques en Bajo Elo requieren seguimiento y por regla general, aunque aguantes mucho, lo que tienes que hacer es daño, daño y daño. En ese sentido el único luchador que voy a mencionar es Traindamer. Traindamer, ¿y por qué menciona Traindamer, el rey bárbaro? Traindamer es un campeón que a día de hoy tiene bastantes debilidades, no tiene CC, solo tiene una habilidad de movilidad, es melee y realmente si sabes cómo luchar contra él le puedes abusar, pero para lo que vendría a ser burro, 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 a este señor no le gana a nadie, única forma de jugar, única, me voy a una línea y la puseo, la puseo, la puseo, que no hay nadie delante, tiro a la torre, que si casi no hay nadie delante, sigo puseando, tiro a la torre, y así golpeando, 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 golpeando y golpeando. Y os digo yo que con este sistema tan burro, hay gente que ha llegado a diamante, a maestro y hasta Challenger, simplemente con el señor Traindamer en top lane, burro, 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 que no hay nadie que tira una torre, que no hay nadie que tira un inhibidor, que no hay nadie que tira la base. Esa vendría a ser la filosofía del rey bárbaro, y así, a lo burro, se ha subido. Y este sistema tan bárbaro, se mantiene en la temporada 2017, pero bárbaro, simplista, y os digo ya, que funciona. Porque la gente nunca se coordina bien, ya sea para asediar y destruir lo que vendría a ser la base enemiga en un 5 contra 4, o para parar a Traindamer, y que en teoría tu equipo tire una o dos torres. Por lo que para bajos celos este señor es magnífico. Siguiente campeón. En el término de magos, también solo voy a mencionar uno. El motivo es que si bien los magos tienen mucho daño, y son bastante fuertes de cara a destruir campeones, por regla general, muchos de ellos no pueden hacer el one shot, por regla general. Y también está el hecho de que las torres las tiran mal, la gran mayoría de ellos. No son buenos para tirar torres muchos de los magos de League of Legends, y realmente para poder acercarte más a lo que vendría a ser el nexo enemigo, esa habilidad es imprescindible. El campeón que voy a mencionar es Twister Fate. ¿Qué concorre con Twisted? Twister Fate te permite jugar seguro, porque tiene muchísimo rango en sus habilidades. Twister Fate es un campeón que encaja en la gran cantidad de composiciones de equipo, de League of Legends, se puede llevar en casi todas. Decir también que Twister Fate es un campeón muy versátil, y es un mago que puede tirar torres muy fácilmente, o dedicarse a hacer emboscadas continuas con su ultimate, o incluso si sabes farmear bien, ganar en una batalla de farmeo por tu pasiva. Twister Fate tiene muchísimas virtudes que en Bajo Elo, a día de hoy, son muy efectivas. Con Twister Fate en tus manos, si lo practicas y lo dominas, te darás cuenta de que realmente no tienes muchos puntos débiles. Eso sí, tienes que tener cuidado, porque Twister Fate es un campeón que tradicionalmente se considera héroe Diana, al que hay que hacer focus, al que hay que ir a por él. Pero si juegas con tu rango, usas la cabeza y guardas un poquito, solo un poquito, no te pido mucho, verás que Twister Fate es magnífico para subir tus puntos de elo en el Bajo Elo y en el resto de ligas y divisiones de League of Legends. Twister Fate. Siguiente campeón a mencionar, tiradores. Los tiradores podéis encontraros con el problema de que el support que os toque no va a ser muy bueno, y que de hecho incluso puede que os haga que ese, en lo que vendría a ser kills, e incluso os roben los minions, para que veáis los problemas que tienen los tiradores. Y por ello tienes que llevar tiradores o jugar tiradores que, aun que ocurra la peor de las circunstancias, que puede ser más común de lo que queréis, se puedan seguir valiendo por sí mismos, puedan sacar muchísimo oro y puedan realizar una cantidad de daño ridícula. Y para ello voy a mencionar dos. El primero, Draven, el ejecutor glorioso. ¿Por qué Draven? Por la pasiva. Simplemente por la pasiva. Da igual cuánto te hundan, da igual que te toque el desastre personificado, si tú consigues matar una o dos veces con Draven, vas a sacar oro de la nada. Draven además es un campeón que tiene muchísimo daño al lanzar las hachas, y que si comienza un efecto snowball o burro de nieve, te darás cuenta de que es letal. Draven además puede ser campeado, de hecho los junglers tienden a campear a Draven para que él pueda federarse y conseguir mucho oro de la pasiva y ser un problemón. Y Draven, te darás cuenta de que cuando te pongas por delante, es una Q y alguien ha muerto. Otra Q y alguien ha muerto. Así de sencillo. Y te darás cuenta de que puedes llegar a matar a casi todo el mundo por ti mismo. También decir, como ya he mencionado, que en el caso de que ocurriera la peor de las situaciones, puedes mantener la calma. Ya mataré yo a alguien, porque al final siempre acabarás matando a alguien, seguramente alguien se suicidará, que es bastante común en bajo elo. Conseguirás la kill y rentarás. Y a raíz de ahí te borforrarás de oro y League of Draven. Además de que cuando vayas subiendo de ligas y divisiones, te das cuenta de que Draven sigue siendo una máquina. Si consigue un par de kills es una máquina. Siguiente campeón, Jin. ¿Qué ocurre con Jin? Tiene demasiado daño. Realmente, aunque te roben los minions, vas a seguir teniendo muchísimo daño. Y de hecho, es esta temporada el tirador podlane que puede ganar solo. En un 1 contra 2. Puedes. Con Jin puedes. Tiene mucho daño. Tiene mucho rango. Tiene capacidad de control de zonas. Su ultimate normalmente será una kill asegurada. Y realmente, ahora mismo, Jin está en una nube y es muy potente. Decir que no creo que lo nerfen, porque el campeón, de hecho, ha gustado mucho su estilo de juego. Y mencionar que el virtuoso, a día de hoy, para jugar bajo elo, es muy potente, muy bueno y realmente un dolor de cabeza insoportable. Por decirlo de una manera, Jin puede. Y a medida que avanza la partida, peor, peor y peor. Aseguraos siempre que sea posible de repartir la mayor cantidad de disparos y de llegar al cuarto tiro. Y el cuarto tiro es para arrebatar muertos de hambre. Por decirlo de una manera. O muertos de elo, en este caso. En referencia a los apoyos, no voy a mencionar ninguno. No voy a mencionar ninguno. Y voy a deciros el por qué. Los apoyos son campeones que se basan en apoyar, en bonificar, en ayudar a un compañero para que éste sea muchísimo más fuerte y en aplicar una gran cantidad de habilidades de utilidad, ya sea sobre los compañeros o sobre los enemigos. Decir que en bajo elo no son muy buenos, no rentan. ¿Por qué no rentan? Porque no tienes a esos compañeros que puedan aprovechar al 100% tus habilidades y tu capacidad de apoyo. Y por lo tanto, en muchas ocasiones te encontrarás apoyando al aire. Te encontrarás con que... ¿Y a quién apoyo yo? Como no va a haber alguien real al que tengas que apoyar en bajo elo, no tiene ningún sentido. Es mejor en bajo elo utilizar a falsos soportes tipo Bran, Zira y Morgana. Porque a pesar de que no son buenos soportes, lo digo de verdad, que no se lo crea, sí son capaces de valerse por sí mismos. Y como son capaces de valerse por sí mismos y tienen una faceta de mago a lo bestia, pueden llegar a ganar la partida por sí mismos. Y eso en bajo elo es lo que tienes que hacer. Te darás cuenta de que cuando vayas subiendo, cuando vayas subiendo de ligas y divisiones, es que al salir de bajo elo, ya los soportes sí son muy buenos. Porque ya tienen compañeros a los que apoyar. Y por lo tanto, sus efectos son devastadores. Pero en bajo elo, mejor no. Y pasamos a los tanques. Los tanques en bajo elo, tampoco es muy recomendable utilizarlos. Porque son muy parecidos a los soports en bastantes aspectos. Y realmente lo que se te pide es daño, daño, daño y aprovecharte de que los demás no saben defenderse. Además de que los jugadores que juegan tanque no saben tampoco defenderse. Por lo tanto, no es muy recomendable utilizarlos. Pero, pero, voy a decir a dos tanques que por sus mecánicas y estilo de juego, en esta temporada 2017 son muy bestias y realmente os van a ayudar mucho a subir vuestros puntos de elo. La primera es Leona. ¿Qué ocurre con Leona? El amanecer radiante. Bien, es un support. Se juega como support. Pero tiene una defensa ridículamente alta. Y Leona tiene una cadena de CC por sí misma. Y además en área. ¿Esto qué significa? Bien, Leona por principio está muy bien preparada para uno contra uno. De hecho, es una campeona que para uno contra uno es muy fuerte. Si vas por delante puedes directamente pasar de lo que vendría a ser la build de soporte y decir mirad, equipo, que no estáis rindiendo, ya os carrileo yo. Se hace una build de luchador agresivo y os dais cuenta de que inflige muchísimo daño y que no tiene mucha posibilidad de contestación. También decir de Leona que los supports normalmente necesitan un seguimiento. Los tanques igual. Necesitan un seguimiento. Alguien que vaya con ellos y continúe esa iniciativa, ese engage, ese golpe fuerte sobre la mesa que han dado. Pero en el bajo elo no suele ocurrir. Leona no necesita ese seguimiento porque ella misma es una cadena de CC. Por lo tanto, ella misma hace el engage, bloquea y destroza. Como no necesita. Ese seguimiento es muy efectiva. Y decir que Leona es para ganar la botlane una bestia. Porque a uno simplemente lo sacas. Al que haga más daño de lo que vendría a ser la botlane enemiga lo sacas de escena. Y luego con la pasiva tu compañero con que dé dos disparos que normalmente no va a ser tan complicado. Digo yo con algo de ironía. Vas a hacer una cantidad de daño totalmente ridícula y ganarás la línea inferior. También está el hecho de que Leona al moverte por lo que vendría a ser las líneas en busca de ganqueos es muy efectiva por todo el CC que tiene. Y todas estas capacidades que he mencionado hacen a Leona una gran campeona para esta temporada. Sin mencionar que la bonificaron mucho. Le dieron muchos buffos en el pasado. Y con el extra o aumento de poder en las maestrías simplemente ahora mismo está intratable. Y el último campeón a mencionar es Singet. El químico loco. ¿Por qué? ¿Por qué Singet? Bien. Singet es un campeón que tiene una habilidad mecánica especial que para lo que vendría a ser el bajo elo es el infierno. El llamado proxy farming. Singet farmea entre las dos torres de la calle superior destruyendo la ola de minions con su rastro de veneno. ¿Esto qué provoca? Esto provoca que tu oleada de minion llegue completa a la torre del enemigo. Y el enemigo tenga que perseguirte o quedarse anclado en su torre farmeando minions. Lo que te permite ser el as de la movilidad te permite moverte te permite controlar jungla de enemigas te permite ser un quebradero de cabeza insoportable. Y esa mecánica del proxy farming que os recomiendo buscar que os recomiendo entender para dominar a Singet le hace una pesadilla en bajo elo. Porque si ya la gente no sabe farmear con que le pongas un poquito de dificultad se va a desmoronar. Y eso destruye a los topline enemigos muy fácilmente. Decir también que el campeón tiene ¿cómo decirlo? Un mid-game y alta-game muy bestia. Porque no para de progresar progresar y progresar y aunque te quedes un poquito por detrás siempre puedes remontar la situación. Por decirlo de una manera. Mencionar también que Singet puede ser una auténtica locura. Porque si te pones por delante te darás cuenta de que inflige bastante daño. Es un tanque que tiene muchísimo daño. De hecho tus habilidades están más enfocadas en el daño que la resistencia pura y dura. Y decirle que con Singet puedes ir todo el rato corriendo por la grieta del invocador ocasionando problemas y la gente no sabrá cómo controlarte. De hecho un servidor salió del bajo elo gracias a Singet. Esto vendría a ser todo por lo que tendría que contar en esta guía. Estos son los campeones que yo considero más fuertes para salir de cara al bajo elo con las circunstancias que allí te encuentras y que realmente en esa temporada 2017 si estás en esos elos y utilizas a otros campeones te das cuenta de que abusas mucho. De que eres mucho más fuerte que los demás y puedes ganar la partida por ti mismo. Nada más que decir like si os gusta el vídeo suscribiros para seguir al tanto de más guías más gameplays más contenido de olero si queréis estar en contacto conmigo agregadme a Twitter o a League of Legends muchos de los que tengo aquí agregados son suscriptores míos y decir también que si queréis cómo decirlo si os gusta mi canal y mis vídeos pues pasadlo a vuestros amigos a vuestros colegas oleros para que yo pueda seguir creciendo muchas gracias y nos vemos hasta la próxima adiós